Cuando te amas de verdad, comprendes que en cualquier circunstancia estás en el lugar correcto y en el momento preciso. Y entonces puedes relajarte. Eso tiene un nombre y es autoestima. Cuando te amas de verdad, puedes percibir que tu angustia y tu sufrimiento emocional no son sino señales de que vas en contra de tus propias verdades. Eso es autenticidad. Cuando te amas de verdad, dejas de desear que tu vida sea diferente y empiezas a ver todo lo que sucede y que contribuye en tu crecimiento. Eso se llama madurez. Cuando te amas de verdad, comienzas a comprender por qué es ofensivo tratar de forzar una situación o a una persona solo para realizar aquello que deseas, aun sabiendo que no es el momento o que la persona no está preparada. Tal vez incluso ni tú mismo lo estés. Eso tiene un nombre y es respeto. Cuando te amas de verdad, empiezas a librarte de todo lo que no es saludable, personas, situaciones, todo y cualquier cosa que te empuje hacia abajo. Al principio, tu razón puede llamar egoísmo a esa actitud. Hoy se llama amor hacia ti mismo. Cuando te amas de verdad, dejas de preocuparte por no tener tiempo libre y dejas de hacer grandes planes. Abandonas los megaproyectos de futuro. Hoy haces lo que encuentras correcto, lo que te gusta, cuando quieres y a tu propio ritmo. Hoy sabes que eso es simplicidad. Cuando te amas de verdad, dejas de querer tener siempre la razón y con eso te equivocas muchas menos veces y descubres que eso es la humildad. Cuando te amas de verdad, dejas de revivir el pasado y preocuparte por el futuro. Te mantienes en el presente, que es donde la vida sucede. Hoy vives un día a la vez. Y eso se llama plenitud. Cuando te amas de verdad, comprendes que tu mente puede atormentarte y decepcionarte. Pero cuando la colocas al servicio de tu corazón, tu mente se convierte en una gran y valiosa aliada. Todo eso es saber vivir. Condiciones de uso del canal. No te creas nada. Compruébalo tú mismo. Practica todos los días del año. Analiza tú mismo los resultados. Y si funciona, simplemente disfruta y comparte.